Música Yo no sé lo que me pasa, estoy amando locamente a una mujer Teniendo mi hogar formado me encuentro muy preocupado porque lo voy a perder Música Yo no sé lo que me pasa, estoy amando locamente a una mujer Teniendo mi hogar formado me encuentro muy preocupado porque lo voy a perder Ese querer compañero de mi infancia con su fragancia de nuevo me cautivó Mi esposa ya comprobó de mi la infidelidad y la verdad es que yo no sé olvidar Quiero a mi esposa tal como quiero a esa amante, hay por delante el futuro de mi hogar Que mañana va a quedar ambulante y sin amparo, sería un descaro de mi ante la sociedad Música 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 Señor quiero que me ayudes, tú que conoces más que nadie mi problema Luego de paz la condena entiendo que estoy pecando y tú eres la ley suprema Señor quiero que me ayudes, tú que conoces más que nadie mi problema Música Luego dictas la condena entiendo que estoy pecando y tú eres la ley suprema Dame el sistema de compartir el amor, que amar a dos es lo que a mi me envenena Música Aunque sé que estas escenas hoy se están viendo a mi yo Música No hay emoción y en mi vida solo hay penas Si todo el que estrena es digno de admiración Tengo razón y a mi porque me condena Música La vida me hace un dilema indigna de comprensión Música Válgame Dios, líbrame de este problema Música Música Música